Hola a todos, soy Indal y voy a intentar explicaros de una manera más o menos sencilla cómo funciona el cargador IMAX V6 para poder cargar nuestras baterías LiPo. Vamos a empezar quitando el pitido que tiene este cargador cada vez que pulsamos cualquiera de sus teclas. Bastante molesto cuando tenemos a alguien dormido al lado. Para ello partiendo desde este menú de inicio le vamos a dar al botón Start que es el botón que está a la derecha y ahora le damos al botón central izquierdo dos veces para entrar en este submenú. El KBip nos indica el pitido que suena cada vez que le damos a cualquiera de las teclas y el Boother nos indica el pitido que emite el cargador cuando una batería está cargada o bien cuando detecta cualquier problema en la batería. Por lo tanto el Boother recomiendo dejarlo siempre activo. Sin embargo el KBip es aconsejable quitarlo para que no esté molestando constantemente. Para quitar el KBip entramos ahora con el botón Start que es el que está a la derecha y cuando empiece a parpadear nos movemos ahora con la flechita del medio. Lo ponemos en Off, confirmamos con Start dos veces, se queda fijo y ahora le damos al botón Stop que es el que está en la izquierda y volvemos a salir al menú principal. Como podéis ver ya ha desaparecido el molesto pitido. Bueno, vamos al lío para ver cómo cargar una batería lipo. Para ello partiendo desde este menú de inicio vamos a darle al botón de la izquierda y vamos a seleccionar el tipo de batería que queremos. Le vamos dando y vamos a ir navegando por los distintos tipos de batería que admite este cargador. Nosotros como queremos cargar la batería lipo, con que le demos una vez es suficiente. Ahí ya nos aparecería el programa para la batería lipo, le damos al botón Enter que es el que está en la derecha y ya entraríamos dentro del menú para cargar baterías lipo. Una vez dentro del menú de la batería lipo, ahora vamos a leer un poquito lo que pone en la pantalla. En este caso estaríamos hablando de cargar una batería lipo. Si le damos al botón del medio de la derecha, a la flechita, vemos que tenemos la opción de balancear la batería lipo que es realmente lo que nos interesa, porque realmente lo que tenemos es un cargador balanceador. Si no usamos el balanceo de una batería lipo, realmente no estamos usando todo el potencial que tiene este cargador. Vamos a ver ahora cómo seleccionamos el amperaje y el tipo de batería que vamos a cargar. ¿De acuerdo? Pues vamos allá. Tenemos esta pantalla. Si le damos al botón Enter, el de la derecha, vemos que nos empieza a parpadear el amperaje al que vamos a cargar la batería. En este caso sería 0,1 amperio. Si le vamos dando a la flechita, derecha o izquierda, iremos cambiando el amperaje al que queremos cargar la batería. En función de la capacidad de nuestra batería, pondremos un amperaje u otro para la carga. Yo en mi caso tengo una batería de 1800 mAh. Entonces, normalmente la cargo a la mitad de la capacidad, es decir, a 900 mAh. Le daría a Enter para confirmar la carga y ahora me parpadearía el 7,4 voltios. Aquí lo que nos está indicando es el tipo de batería que queremos cargar. En mi caso, una de 7,4 voltios o en el caso de otro compañero que tuviera una mayor, pues seleccionaría dándole al botón del medio de la derecha una batería de 11,1 voltios de 3 celdas. Yo en mi caso, y como la mayoría de nosotros, vamos a quedarnos con una batería de 7,4 voltios. Ahora le damos al botón Enter y ya tendríamos seleccionadas los valores para la carga de la batería. 0,9 amperios para una batería de 7,4 voltios de 2 celdas. Muy bien, eso sería para lo que es la carga. Realmente a nosotros con este aparato lo que nos interesa es balancear la batería. Para ello, vamos a darle a la flechita, nos vamos a ir al hipo balance, que es lo que nos interesa. Y la operación es exactamente la misma. Si le damos a Enter, nos va a parpadear el amperaje al que queremos cargar la batería. Nos moveríamos con la flechita para subir o bajar el amperaje. Le daríamos a Enter para confirmarlo y nos parpadearía el tipo de batería que queremos cargar. Una de 7,4 voltios de 2 celdas. O moviéndonos con la flechita, una de 11,1 voltios de 3 celdas. Como siempre, la mayoría de nosotros tenemos una de 2 celdas, es decir, de 7,4 voltios. Daríamos a Enter para aceptar los valores estos. Por lo tanto, balancearíamos una batería al hipo metiéndole una carga de 0,7 amperios a una batería al hipo de 7,4 voltios, 2 celdas. Bien, ahora lo único que nos queda hacer es conectar el conector T-DIN de la batería al conector T-DIN del cargador y conectar el cable de balanceo de la batería, que es este de aquí, lo conectamos al slot que tiene el cargador IMAX de balanceo. Una vez que está conectado todo, le damos a Enter, oiréis un pitido y hace un pequeño chequeo de la batería. Y aquí lo que nos está diciendo es, quieres cargar una batería de 2 celdas y tú has seleccionado una batería de 2 celdas. ¿Es correcto? Le damos a Enter. ¿Qué es incorrecto? Le damos a Stop. Por lo tanto, ¿es correcto? Le damos a Enter. Y ahora ya está empezando a hacer una carga balanceada de nuestra batería al hipo. En este caso, yo tengo una batería de 1300 mAh y le estoy metiendo una carga balanceada de 0,7 amperios, es decir, 700 mAh. Más o menos lo que es la mitad de la capacidad máxima de mi batería. Aquí podemos ver el voltaje nominal que va teniendo la batería conforme la va cargando el cargador. Aquí nos está diciendo que la está balanceando y aquí va el tiempo que llevamos de carga. Una vez que la batería termine de cargarse completamente, el cargador emitirá un pitido durante varios segundos, que nos vamos a enterar bastante bien de que la batería ya está cargada. O bien, si hubiera algún problema durante la carga, en la pantalla aparecería que hay un error y también nos haría el mismo pitido. En ese caso, le daríamos a Stop y cancelaríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!